Seguimos en Mamá Felices, vamos a hacer algunas publicidades o vamos directamente a la nota? Voy directamente a la nota, lo tuvimos hace pocas semanas, lo quiero presentar, creo que está en Miami, presentando, lanzando su tema relacionado con el Mundial y vamos a estar nuevamente con él porque hubo novedades que ya nos vamos a hablar con él directamente. Hola Puma Junior, ¿cómo estás? Puma, ¿me escuchás? Juan José. ¿Hola, hola? ¿Me escuchás? Bueno, está dentro de su auto es lo que vemos. A ver si se puede conectar. Hablamos, ¿te acordás, Pablito? Sí, se retoma el diálogo. Se retoma el diálogo. No fue una entrevista, me hubiera gustado preguntar un montón de otras cosas, pero bueno, sucedió como muy escueta y muy concreta. Pero ahora tenemos la posibilidad nuevamente de hablar con él, José Luis Rodríguez, el Puma, estuvo en la mesa de Mirta Legrán, justamente casi al mismo tiempo que nosotros hacíamos la nota y entonces hizo ahí algunas declaraciones. Así que nuevamente vamos a volver a hablar con Juan José, que ya nos está escuchando, creo que está en Miami. Hola Puma, ¿cómo estás Juan José? ¿Cómo andás? Hola mi vida. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Cómo andás? Yo te escucho bien, te veo y te escucho. ¿Cómo estás vos? Bueno, con un sol radiante. Qué lindo. ¿Dónde estás? ¿En Miami? ¿Se dice Miami? New York, New York. Estoy en New York. Ah, estás en New York. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, acá en Argentina también ya estamos casi en la primavera, así que estamos con lindos días. Bueno, la verdad que nos volvemos a contactar, que bueno, comentaba recién, ¿no?, que hemos hecho esta presentación de tu tema musical el otro día en relación a allá el mundial que se avecina para todos nosotros, que hiciste este lindo tema en homenaje a Diego Maradona y que en parte de la entrevista hablamos también en relación a, bueno, yo te preguntaba, ¿no?, porque no puedo no preguntarte lo que tiene que ver con tu padre y la relación que venías teniendo y casi al mismo tiempo salí en el programa de Mirta Legrán, la señora Mirta Legrán aquí en Argentina, la vuelta de la señora Mirta Legrán y tu padre había estado cenando con la señora casi a las 48 horas que nosotros hicimos la nota. Si querés lo compartimos, lo vemos juntos cuando Mirta le pregunta por sus hijos. Me gustaría, ya que te tengo del otro lado, que nos des tu opinión de lo que obviamente se refiere a tu persona y si querés lo compartimos y después lo hablamos. Bueno, gracias por la pregunta. Nuevamente no quería tocar el tema la vez pasada porque no teníamos el motivo de hablar de esto. Claro. Sin embargo, lo de Mirta fue un detonante que yo me siento sumamente mal porque se crea un conflicto familiar que no existía y siempre me gusta que me digan el Puma Mayor, en vez de decir tu padre, porque eso es un tema polémico, ya tiene más de 40 años y siempre cuando se toca ese tema es un poquito delicado porque están las familias divididas. Espérame, Juan José, dejame ir a la nota para entender por qué nuevamente estamos en línea con vos, que el otro día como mismo lo expliqué, yo sé que no querías hablar, ahora mismo lo estás diciendo, pero Nobleza obliga, yo te lo quise preguntar, pero ahora, obviamente, habló José Luis Rodríguez, compartamos ese momento con Mirta, así también la gente entiende de por qué estás angustiado y volvemos con vos y me da la devolución. Vamos. Gracias. A ver, Juan José, ahora te escuchamos a partir de esto. Bueno, yo creo que respondió mal, primero porque el muchacho no es muchacho, el muchacho soy yo, un hombre hecho y derecho, que fui criado por mi abuela con valores, con sentimientos hacia la familia, con respeto, y él cuando dijo eso lo tiró como por tirarlo. Yo pienso que las partidas de dominó que están jugando con los viejitos se le están obligando a dar cosas. Y creo que hay una entrevista donde él habla de mí anteriormente, después que la veamos, te respondo. Sí, hay una parte más en donde hace directamente mención a tu búsqueda de identidad, que también deja como muchos interrogantes. Ahora vamos a avíseme producción cuando tengo esa parte, que es la que sigue justo a lo que estaba relatando José Luis Rodríguez, así también puede escucharla Juan José y Dar. ¿Te sentís, te dolió, digamos, te llegó mal estas declaraciones, por lo que te percibo? Yo pienso que a todos. Liliana también, porque la hija mayor era un liliano, según él dice que es Génesis. Entonces, vamos a ver si tomamos un poquito de esta entrevista. Entonces, eso que digo yo, hay que preguntarle otra vez. ¿Por qué ese muchacho es sobre uno nuestro? ¿Hijo de quién? Esa es una. Lo otro es, este es un tema tan polémico, que en la familia fue un tema tabú durante muchos años. Lo que pasa es que el hecho de ser cantante implica que tengo que abrir la cajita de Pandora en cada lugar que voy. Por ahí, he escuchado a algunas personas del espectáculo que no saben lo que dicen, no saben dónde están paradas, y acusan, y mienten, y enlodan la trayectoria que uno tiene. Yo tengo más de 30 años de carrera, tengo 15 producciones musicales, he grabado con la Fanny Alistar, una de las empresas más importantes del mundo, de la industria de la salsa, la orquesta que más sonó en el mundo. Ahora estoy grabando con Los Panchos, que es un grupo que tiene más de 70 años de historia, con 50 películas en México, 3.800 canciones, y eso merece respeto. Yo creo que uno puede decir, es un muchacho que anda por ahí diciendo, yo no necesito decir que soy el hijo del Puma, yo soy un miembro de la familia. Lo digo, y te lo dije ese día, y voy a decir siempre. Soy un miembro de la familia Rodríguez. No me interesa el vínculo, que andan diciendo que es mi sobrino, que es mi primo. Ahora, yo te hago una pregunta, Juan José. Quiero decirte algo, para terminar esto. Sí. No me interesa, primero, porque tengo el apellido, porque me lo dio el patriarca de la familia. No existe en una familia algo que haga una persona, que el patriarca no tenga la injerencia de decir lo que está haciendo. Entonces, si quieren pruebas, pruebas tengo. Pero no quiero seguir con este chisme, que si él dijo, que si yo dije, que si yo... Porque es ridículo. Pero ¿por qué, Juan José, en esa entrevista que pasamos, que vos nos facilitaste, donde él hace muchos años atrás habla de que vos sos un sobrino, y ahora, hace un mes, él manifiesta en la mesa de Mirta, sin que Mirta le pregunte, porque ella le pregunta por las hijas, mujeres, él manifiesta que hay un joven, hay un muchacho que reclama la paternidad. Bueno, me parece que él se quedó hace 40 años atrás. Estamos hablando de una persona de 80 años. Yo no creo que él se le olvidó las cosas que digo. Lo que pasa es que está en entrevistas exclusivas y no la tenía nadie hasta hoy. Que te la estoy dando a ti, inclusive. Entonces, yo quiero que él recuerde, cuando dice las cosas, y se le han olvidado algunas cosas, muchas, como decir que Génesis es la hija mayor. Yo creo que es un tema que se debería discutir en familia, pero él no quiere, él está cerrado. Entonces, no quiere hablar con Liliana, no quiere hablar con Lili Ben, no quiere hablar conmigo, no quiere hablar con nadie. Hace mucho rato que dejó de tratar a la familia. Él un día, a una mesa, en diciembre, dice, oye, yo no soy Rodríguez, soy Pérez. Entonces, como es Pérez, no te metas con la familia Rodríguez, porque estás dañando la reputación, estás dañando lo que hiciste en el mundo, lo que lograste como Gloria, ya no es Gloria, ya lo has tirado al piso. Entonces, recoge a tu familia, quedan dos tíos vivos, mi tía Melania y mi tío Jaime. Pregúntale, ¿hace cuánto uno los ve? Mi tía necesitaba una silla de rodas, yo se la hago llegar, porque yo soy uno de los líderes de la familia. O sea, siendo que se murió el patriarca, entonces, ¿quién queda al comando? ¿Quién queda para cuando faltan cosas en la familia? Él no se ocupa, por lo que vos marcás, él no se ocupa de sus hermanas, por ejemplo. De nadie, de nadie. Carolina es Génesis. Bueno, pero viste que Mirta en un momento le preguntó por sus hijas mayores y él dijo que tenía buena relación. No, no para nada. Digo todo lo contrario, no tengo buena relación. No, pero le preguntó Mirta, ¿cómo te llevas con tu hija? ¿Cómo te llevas perfecto? Dijo el Puma. Con Génesis, lo aclaró. Ok. Entonces, cuando él dice Génesis, que es la hija mayor, la otra no existe. Porque además sí existe un hijo, que él reconoció. El hijo, el hermano de Carolina. Eso es su hijo. Y vos pudiste después de este encuentro hablar con las hermanas de él. ¿Cómo lo toman en el seno más íntimo de ustedes, estas declaraciones de él? Oye, habría que preguntarle a ellas. Pero yo siento el apoyo de toda la familia. Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. No puede decir andar negando a la familia y no solamente andar negándola, sino él lo dando el nombre de uno. Porque yo tengo un prestigio, tengo empresarios que creen en mí. Tengo muchos empresarios que me quieren llevar a Argentina. ¿Qué crees tú que vas a decir después de esto? Entonces, yo estoy lanzando una canción con Víctor Daniel, uno de los productores más importantes del mundo, que hizo la vida de un carnaval. ¿Cómo tú vas a agarrar y destrozar a una persona en un segundo y ya, te la bate las manos? No. Y un hombre que se dice ser cristiano, que no lo profesa, pero no lo cumple. Yo estoy sumamente... Ya yo lo escribí y ya tomé el caso pertinentemente de una manera formal, frontal. Estoy dispuesto no solamente a salvaguardar la integridad de la familia. ¿Vos le mandaste un mensaje después de esta situación? ¿Le escribiste un texto? ¿Y te lo respondió? No. No responde. No responde. Sí, una carta contundente. ¿No hablaste con Génesis? ¿Con Génesis? Con Génesis la vi el día que cumplió 15 años porque nos encontramos por casualidad y me llamaba papá. Nunca más la vi. Andaba con un primo que yo estaba criando, que es miembro de la familia, Gordi. Ovaldo me dejó encargado de la familia. Yo no creo que él debería estar despotricando y hablando mal, además de que hable de su hijo, porque reconoció, no hable de mí. Pero por eso hay una parte que por eso yo la otra vez, cuando vos nos querías hablar del tema, yo te lo pregunté porque es un poco la duda que todos tenemos. Y te lo voy a decir directamente porque te lo tengo que preguntar para poder entender hasta dónde te puedo entender a vos y hasta dónde puedo llegar por ahí a entenderlo a él. En su momento se decía, o por lo menos cuando uno conoce la noticia de hace muchos años atrás, de esta posibilidad de que vos seas hijo de él. Dejame que yo te lo pregunte así porque te lo tengo que preguntar, Juan José, para que nos quede claro a todos. Después, efectivamente, salió esta información de que había posibilidad de que vos no seas hijo de él, sino de un integrante de la familia. Yo entiendo que vos decís, yo tengo el apellido Rodríguez y yo soy parte de la familia y te lo tomo. Pero ¿por qué él hace años atrás manifestó efectivamente que eras parte de la familia y ahora, cuando se le pregunta, hace hincapié que vos buscas ese reconocimiento de parte de él? ¿Vos sos hijo de José Luis o sos hijo de otro integrante de la familia? No importa entrar en ese detalle, pero eso es importante que lo aclares, porque si no hay una confusión de una parte y de la otra. Mira, eso está aclarado hace 40 años. Osvaldo hizo una declaración de medios en aquel momento que la Internet no era tan... Masiva, popular. Tan inclusiva, sí, como hoy en día. Sí. Él llamó a los medios en Caracas. Sí. Convocó una edición a la prueba de prensa. Sí. Y dijo, vos quiero declarar este día que el parecido de Juan José Luis Rodríguez con el Puma es porque yo soy su padre. Ok. Y yo lo afirmo, lo testigo y lo registro y me dio el apellido. Así de sencillo. Entonces, si eso quedó aclarado y él lo dijo, que era su sobrino, ¿por qué ahora viene a enlodarme de esta manera? No sé. ¿Qué opinas vos? ¿Por qué lo hace? Fama, publicidad, crear expectativas. Bueno, después de eso llenó en Chile. Yo creo que esto le conviene a él. Le conviene más decir, estoy bravo con la familia, no le hablo a Jenny, no le hablo a Lili Beno, no le hablo a Liliana, no le hablo a Pumita, y ya. Entonces, vende todos los días. Eso factura todos los días. Entonces, ¿cuánto dinero está facturando esto? Claro, dice ella una semana, está en Google todos los días. Todos los días portada de Google. Oye, uno se cansa, por Dios. ¿Por qué hay tanta mala relación entre él y las dos hijas, justamente con quien vos tenés muy buena relación? Yo te lo respondí ese día. No hay mala relación, no hay comunicación. En una relación donde no hay comunicación, no hay nada. Ese es el problema. Y él, al autoproclamarse Pérez, no Rodríguez, entonces, no sigas, declarate, yo soy José Luis Pérez, José Luis Pérez. No soy el Puma, o quiere seguir llamándose Puma, pero sin el Rodríguez. ¿Por qué tú vas a dañar la familia? No puede ser esto. ¿Le molestará a él, le molestará a él que vos, que vos te llames, o todos te decimos, el Puma Junior, ¿le molestará eso, por ejemplo? Yo no creo, porque mi abuela me bautizó el pumita, él me apoyó cuando yo empecé esta carrera. Yo usaba sus trajes, yo usaba su ropa, andaba para arriba y para abajo. Entonces, ¿cómo es posible? De la noche a la mañana no me conoce. O sea, es una cosa increíble, se le borró la mente. Con 80 años no puede estar tan senil. Y otra cosa también que me preocupa es que una periodista de México, la más famosa de México, Maxine Gussay, le llama un día al programa y me invita. Y bueno, le di la entrevista. Cuando llego al programa me dice, ¿y dónde está tu hijo? Y yo le digo, ¿cuál hijo? El pumita. Pero el pumita soy yo. Y me dijo, no te vuelvas a llamar el pumita. Primero porque eres un hombre, eres grande, eres fuerte y además no tienes por qué estarte llamando el pumita. Yo te bautizo este día en adelante el pumo mayuneo. Y lo llamó a él. Ese mismo día, en esa entrevista, le dijo, José Luis, aquí estoy con José Rodríguez. ¿Qué no puedes decir de él? Y colgó la llamada. Mira. En vivo, en México. Entonces yo no creo que una persona no puede hacer tanto daño. Él reniega, él reniega de su familia. Él habla, a ver, uno cuando lo escucha al pumas José Luis Rodríguez siempre, bueno, qué sé yo, son palabras de maravillas, de Carolina, de Génesis, bueno, quizás es su familia presente de hace ya varios años, pero obviamente tiene hermanas, tiene otras hijas, otras exesposas, digo, ¿vos considerás que él reniega de cierta parte de su familia o que quiere ocultar cierta parte de su familia solamente quedarse con su presente? Yo pienso que no le interesa. Y el hecho de que no te interese algo, está bien que lo edite, pero no, está bien que, digamos el caso de Liliana que ha sufrido tanto esto, de Lili B que ha sufrido tanto esto, yo no porque yo soy hombre, yo tengo, yo aguanto, yo tengo la piel dura, y tengo los sentimientos, a pesar de que soy de corazón abierto, tengo sentimientos nobles, y nunca, jamás, esta es la primera exclusiva que yo estoy dando de esto, porque él me agredió, él me agredió, yo no lo agredí, jamás, tú puedes ver todas mis entrevistas y nunca lo agredí. Yo te hago esta pregunta, en los años en donde vos has, y porque vos mismo lo manifestás, que vos te ocupás de tu familia, de tu apellido Rodríguez y de la familia y de las chicas, de tus hermanas y de tus tías y de tu familia, independientemente de lo que él haga. ¿Cuántas veces lo has, si es que se puede decir, cuántas veces lo has visto a él cara a cara? ¿Lo has visto cara a cara? ¿Lo has tratado cara a cara a José Luis Rodríguez? Muchas veces, porque él se reunía con nosotros una vez al año, los primeros de enero, estábamos la familia Rodríguez y la familia Morillo, pero mi abuela estaba viva. En el momento que muere mi abuela, entonces para Lila y se rompe todo aquello bonito, majestoso que existía cuando nos reuníamos. Entonces, ahí yo estaba. Cuando él llegaba de viaje, de gira, quien lo iba a acompañar a recibir al aeropuerto era yo. Quien abría sus maletas era yo. Así que es como un loco que él termine actualmente diciendo que hay un muchacho que está reclamando cuando él, por eso yo te pregunté si ustedes a lo largo de los años se frecuentaban de cualquier manera que sea. Yo tuve una novia que era corista de él y él me la presentó. Mary Kay Clark. Tuve dos años de amores con ella y yo viajaba con ella en el actobús con los músicos. Yo no sé qué pasó, si fue algo, no sé, se puede haber borrado algunas cosas, pero la cosa que uno vive con la familia, hay fotografías, hay videos, creo que por ahí tenemos un video que también vamos a poner con Liliana, con Lilive, con Lila, con Galilea. Yo no creo que esas cosas que... Yo estoy presente siempre allí. Ustedes no me ven porque yo no sigo todo lo que hago, pero yo soy un hombre que viajamos todos los días países diferentes. Sí, sí, te entiendo. He vivido en Dubái, he vivido en Barcelona, he vivido en Madrid, he vivido en Colombia, he vivido en México, he vivido en Argentina. Y vos considerás que entonces esto que él ha manifestado por estas horas se basa básicamente en tener más prensa. Él está haciendo acá el programa de Marcelo Tinelli, canta conmigo, está yendo muy bien, la verdad que la vuelta tiene que ser, oye, que le doblen el sueldo. No, pero... Marcelo Tinelli debería, debería... Pero de verdad, él necesita decir... Te voy a dar el doble porque nos está trayendo mucho rating. Pero él necesitaría decir una cosa como esa realmente para tener... Bueno, yo pienso que después de una operación de dos pulmones, que su carrera se había pagado completamente, ya todo el mundo creía que el pulmón se murió, se resucitó. Pero el pulmón se resucita de una manera buena, bondadosa, no, no creo. Estuviste en los momentos, acá llegaba mucho la información de cuando él estaba muy mal, antes del trasplante, en esos tiempos, en ese periodo, ¿tuviste vos alguna cercanía a él, por lo menos de preguntarle cómo está? Bueno, yo era uno de los que estaban en la lista negra. En la hospital había una lista negra donde estaba Liliana, bueno, yo de primero, no podía mentarlo, ni entrar, ni preguntar, ni acercarse. Liliana, Juan José, Lili B, Lila Morillo, esas eran las personas de la lista negra que manejaba a la lista. ¿Tu relación con Carolina cuál es? No la he visto nunca. ¿Y vos crees que por ahí puede venir esta cosa de este aislamiento, de esta separación de esta familia, digamos, por el lado de la última esposa de José Luis, obviamente, de Carolina? Bueno, yo creo que ella no ha fomentado ni incentivado el acercamiento, porque eso sí lo hacía Lila. Lila siempre estuvo pendiente de la familia Rodríguez, de mi abuela, de mis tíos, de ayudarlos, de montarles un restaurante, de que la familia estuviera bien. Yo empecé en la discoteca de Lila porque me contrata para que trabaje de ese momento en que yo doy mis inicios en la carrera y él iba a la discoteca y él vivió muchas veces cuando yo empecé a cantar. Yo no creo que tú te puedas olvidar de eso y él estaba con ella, estábamos juntos, era una familia bella, unida. Te siento como muy dolido, la verdad, ¿no, Pablo? De la entrevista del otro día a hoy bajaste ahí como mucho la energía, te afectó mucho verlo a él diciendo de su propio boca lo que dijo, ¿no? Dolido pero plantado, dolido pero plantado y con una plomo desde una verdad, ¿no? Yo creo que más que dolido estoy triste, de verdad, de verdad que estoy triste porque mucha gente me ha llamado solidariamente para apoyarme en mi carrera, son más 35 años que tú tienes recorriendo el mundo, viviendo en diferentes países, tengo amigos todavía en Argentina de ese tiempo, cuando yo vivía en Argentina, Titi de Martín que era un corredor de autos me representaba, Cacho que era el dueño del trío Lozuquía, grabé una canción para Violeta Parra, Violeta Americana, hice giras en Argentina y toda esa gente sigue... A vos te duele que él te exponga de esta manera teniendo en cuenta que vos también sos una persona pública, que tenés tu carrera, que tenés tu trayectoria, que estás lanzando un tema musical y que de repente volvés a estar en el centro de la escena por un comentario de él, ¿no? y que la verdad desafortunado. Sí, de verdad que sí, es triste, pero yo le he respondido a la gente que me sigue en arroba el Puma Junior, la gente que me escribe siempre estoy contestando, yo no soy muy adicto a las redes, no me gusta, pero a veces es necesario para aclarar este tipo de cosas. al tío Los Panchos, imagínate, Los Panchos me llaman y me dicen, oye, pero que tú no eres miembro de la familia, ¿cómo es eso? Claro, bueno, él habla del ADN, ¿no? Él habla de que está como, que vos estás en búsqueda de ese ADN, digo, son como que los dos cuentan el ADN, yo estaba, cuando este escándalo salió públicamente, yo tenía un bufete de abogados que era un canal de Venezuela que se llama Benevisión, me contrata en carácter exclusivo y cuando un canal te firma exclusivo tienes que estar transparente para poder firmarte porque ellos no van a asumir, van a firmar a este tipo y mañana va a salir una demanda y yo voy a tener que responder por el tipo. Entonces se pusieron a disposición mía un bufete para poner legalito todo, pero ahí fue donde salió Osvaldo y dijo es hijo mío y se acabó el rollo. Se murió la incertidumbre que había porque no solamente la prensa, la familia, todo el mundo estaba desconcertado y él en ese momento reulló, no digo la cara más, murió mi abuela, yo fui el funeral, no me dio la cara y no me ha vuelto a dar la cara, lo mismo que hizo con Liliana y Lleve, él se esconde, no, da la cara y vi verdaderamente, bueno, sí, mi hermano lo reconoció, integró la familia, lo andé diciendo que soy el muchacho, ¿cuál muchacho? Yo soy un hombre, hay que respetarme. Totalmente. La verdad que queríamos tenerte nuevamente, un poco lo conversamos también en privado, sé que vos querías salir con nosotros, nosotros tuvimos la mejor con vos el otro día, entiendo que es una situación incómoda acá en Argentina y en muchos países es como que... En el mundo, mi amor, mira, me llamó prensa de todos los países, me llamaron de México. Pero créeme que porque se torna muchas veces confuso, no porque vos no seas claro, sino porque también de la parte de él no es claro, entonces, bueno, coincidió que en el mismo momento que nosotros te estábamos entrevistando con el lanzamiento de tu tema y yo preguntándote obviamente por José Luis Rodríguez, en simultáneo, Mirta Legrán arrancaba con su nuevo programa y estaba José Luis y la verdad que Mirta fue como directo a esa pregunta en relación a los hijos y dio pie un poco, estoy contando un poco al público, ¿no? ¿Por qué nuevamente estamos conectados contigo? Porque bueno, la verdad que hizo declaraciones que, bueno, creo que uno no la esperaba y bueno, y automáticamente después salió justo la nota nuestra con Juan José. Era muy fácil decir, era fácil, claro, que yo tengo un hijo varón, que lo reconocí, y papá, papá, y habla del muchachito ese, pero hablar de mí de esa manera es horrible. Lo otro es, ¿por qué no se reúne con la familia y se acaba todo este rollo? Claro. Vengo a reunir, nadie tiene que estar pidiendo perdón. La última... ¿Por qué Liliana salió pidiendo perdón porque ella no le ha hecho nada? Liliana no le ha hecho nada, yo no le he hecho nada. Entonces, ¿quién es? Un Dios, no hay ningún Dios. Dios está arriba y después de la operación de pulmón, yo fui operado con el corazón abierto y aquí estoy, aquí estoy dando la cara. Entiendo. Yo no me escundo, ni ando huyendo, ni ando diciendo estupideces. No, vale. Hay que enfrentar la vida de la manera que es. Y yo siempre lo he dicho, integro la familia Rodríguez. Yo tampoco estoy diciendo el hijo, el sobrino, el no. Me voy a llamar el Puma Junior hasta que me muera porque mi abuela me bautizó al Pumita. Por eso. Si no, hace rato me lo hubiera quitado. Mira, yo canto horror, canto cha-cha-cha, canto salsa, canto merengue, canto reggaetón, canto lo que me dé la gana. Han comparado las condiciones vocales de él y mía y no tengo nada que envidiarle porque no soy envidioso. Al contrario, he logrado más cosas que él en menos años. Eso sí, lo digo porque yo soy incansable. Yo soy un hombre infatigable. Yo estoy aquí despierto a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana si me voy a un país, a otro. Ahorita tengo una gira por México. Lo último que te pregunto. Y aclaro que una periodista por ahí también del espectáculo y yo no, ha vivido 30 años en México. No, mi amor, yo viví tres años en México, viví en toda Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, viví en Chile, viví en Argentina, viví en Perú, viví en Colombia, viví en Ecuador, viví en Panamá, viví en Costa Rica, viví en Puerto Rico, viví en México. Oye, ¿hasta cuándo? Lo último que te pregunto, lo último que te pregunto, Juan José, nosotros conocemos un Puma mediático, popular, el que toda la gente conoce aquí en Argentina, de una gran trayectoria, el Puma José Luis Rodríguez, que siempre hay un discurso, una palabra de aliento hacia las familias, hacia el amor, bueno, ese es el Puma Rodríguez que uno conoce. Ese era, era. Esperá, 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 espérame, ¿y otro Puma es el que es Puertas Adentro? No, él cambió, porque él era un ser humano, de verdad, y te lo digo, y no me da pena decirlo, que estaba para todos, todo lo que le pedía, él estaba siempre atento, siempre pendiente, este, para su familia, y la familia de Lila, y todo el mundo. Ok. Pero ese Puma como que se cansó, y comenzó a odiarnos, comenzó a odiar a su familia, no sé por qué, no sé por qué ese cambio tan radical, y ahora que regresó de la muerte, yo regresé de la muerte, pero yo regresé de la muerte, para hacer el bien, entonces tú no puedes regresar, y no, y debes estar feliz, darle gracias a Dios, por estos privilegios, y estar vivo, oye, vamos a buscar lo que olvidé, vamos a buscar lo que no vio hace tiempo, mi tía se va a morir, tiene 78 años, mi tío tiene 94 años, Melania, Jaime, y no lo has visto en años, el patriarca de la familia murió, y no fue a verlo, oye, no puede ser que tú, este, seas solamente, Carolina, y Génesis, y los demás, ¿qué? Necesitamos afecto, amor, comprendámonos, unámonos, ese boom no existe, se acabó. Te mando un beso grande, gracias por elegirnos nuevamente, mamás felices para Latinoamérica, ojalá se mejor, ojalá, la verdad, en un tiempo, se puedan volver a encontrar, a unir, vos, las chicas, este, Lilian, todo el grupo familiar, ojalá. Estamos permanentemente, ahí está, en mi cuenta de Instagram, dale, para todo el que quiera, este, también quiero agradecerte, de verdad, Diana, porque, me da, alegría, de que personas como tú, tengan un programa tan lindo, un programa familiar, el nombre lo dice todo, más feliz. Gracias. Yo creo también, agradecer a la producción, gracias, por esta oportunidad, y bueno, no se olviden, que viene Vamos a Ganar, es una canción, exactamente, del maestro Víctor Daniel, la voy a lanzar para el mundo, en 69 países, que bueno, que bueno, el 18 de octubre, desde acá, de la Florida, bueno, ahí la estamos escuchando, quiero bendecir, y hay Puma, para rato, no se olviden, el Puma Junior. Gracias, Juan José, un beso gigante, muchas gracias, desde Miami, bueno, vimos este tiempo, porque la verdad, que había quedado, la entrevista, un poco como acotada, la otra vez, pero bueno, hubo declaraciones, de José Luis Rodríguez, y acá estamos. Pero discúlpame, Adriana, Andrea, hay un tema, que te quiero, hay un tema, breve, el ADN, se realizó, no se realizó, porque este conflicto, termina con eso, bueno, nadie termina de confirmarlo, cierto que está reconocido, por un hermano de José Luis Rodríguez, él, como hijo, por medio de un ADN, o porque el otro dijo, es mi hijo, no lo terminan de confirmar, hay cosas oscuras todavía, que hay cosas raras, que no se terminan de resolver, me tengo que ir a la pausa, seguimos en otro capítulo, de Mamá Felices, ya volvemos, ¿sabes? Lo que importa es el mejor, hay que ponerle pasión y corazón, la hinchada está gritando por su selección, ole, 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 ola, el mundo está de fiesta porque ya...